¡Suscríbete al canal! Así que vamos a abrirla. Y no la puedo abrir. Está toda dura. Ok, ahí está. Y bueno, lo primero que viene es esto, que es un... Bueno, pero no una bolsita. Una bolsita dentro de una bolsita. Ah, vean, es este que es para los paperclips. Ese está padre. Yo de hecho tengo uno, pero pues vean, bien, me salió este. Y es como para los paperclips. Este, o sea, básicamente tiene como un imán aquí. Y pues ya no va a tallar para ir sacando los paperclips. Entonces, bueno, pues es este. O sea, para los papeles. Vean en esa bolsita. Viene este que dice Spring Fever. Y bueno, pues estos son unos... Son unas... ¿Cómo se dice? Como gis. De la marca de Cariola. Estos son gises. Yo creo que es... Lo voy a poner aquí. Lo he echado ahí adentro. No se me van a quebrar. Vienen estos que son reinforced labels. Son como para los papeles. Le puedes poner esto para que no se rompa la hoja cuando la metes como dentro de los binders. Viene una regla completamente nueva. Vienen de estos. O sea, básicamente son este... Así como... ¿Cómo se llaman estos paperclips? Pues clips, ¿no? No sé cómo se llaman en español. Pero son estas cosas para poner... Para separar las hojas. Este... Y bueno, viene esta otra bolsita. Y esta, pues son todos de colores. Son padres. Viene un borrador. Y por último vienen más paperclips. Pero son de estos que son este... Como... De este tipo. Vienen chiquitos y vienen grandes. Eso está padre. Vean. Voy a sacar un chiquito. Vean, vienen unos chiquitos y luego vienen unos más grandes. Estos están padres porque si saben... Si han visto mis videos, sabrán que yo los utilizo. Utilizo como cuando, por ejemplo, uso mi Create This Book. O cuando dibujo, así. Para que no se me doblen las hojas. A veces con esto, hagan de cuenta que yo lo grampo así. Y ya puedo pintar sin que se me esté moviendo la hoja. Y pues sí. Me sirven muchísimo. Entonces, más que nada para eso es que utilizo estos. Y de hecho tenía varios y ya no sé en qué les pasó. Porque tengo varios que ya se me han perdido. Pero sí, yo más que nada los uso para eso. Entonces, bueno, pues es que padre que me hayan salido. Porque les digo que ya, sinceramente, he perdido ya casi todos los que tengo. No sé cuántos me quedan. Y pues vienen de varios tamaños aparte. Y viene un borrador aquí adentro también. Pero sí, esto fue lo único que venía en esta bolsita. Esta justo les digo 1.99. Pero creo que valió la pena completamente. A pesar de que no vienen muchas cosas. Las cosas que trae, pues sí valieron la pena. Esto, pues es nuevo. Es gis para dibujar. Esta, la pura cajita, hubiera costado muchísimo más de 2 dólares. Y aparte vienen los clips. Y aparte vienen estos otros. Y aparte vienen estos otros. Entonces, pues, este que todavía viene es un paquete. La regla que está completamente nueva. Entonces, creo que por 2 dólares valió muchísimo la pena. A pesar de que no se ve que vengan muchas, muchas cosas. Pero, pues, bueno. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no olvides de suscribirte, comentar, dar like. Déjenme saber cuál fue su favorito. Yo en esta ocasión creo que mi favorito fueron estos. Porque les digo más que nada porque me van a servir muchísimo. Pero déjenme saber ustedes cuál fue su favorito. Los quiero mucho, los mando. Muchos besos, muchos abrazos. Besos mucho, mis hermosos. Y hasta la próxima. Y déjenme saber cuál fue su favorito. Bye, mis hermosos.